¡Familia de Cananea Sonora! Te saluda y bendice desde Las Vegas, Nevada, tu amiga Olga Briskin. El Ministerio Peña de Orel y los pastores José y Rosa Lidia Simay te invitan a nuestro gran concierto evangelístico el sábado 2 de diciembre a las 7.30 de la noche. Escucha en vivo el lugar tan terrible de donde me rescató el Señor Jesucristo y como hoy me lleva en la mano. Este gran concierto testimonio se llevará a cabo en el Cine Teatro Casa de Minero localizada en Segunda Oeste Número 15, Colonia Centro, en Cananea Sonora. Cuota de recuperación, boleto en preventa 80 pesos, boleto en día del evento 100 pesos, los menores de 12 años entran gratis. ¡Familia! Si Cristo transformó mi vida, también quiere transformar tu vida y la de tu familia. Para más información, llámanos al teléfono 645-331-0884. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!